El envío largo está habilitado, Mikey, atención, puede ser gol de Ronnie, se viene Mikey, centro, atrás, ahí está... ¡Gol de Palmeiras! Apareció Rafael Veiga, señoras y señores. Una maniobra defensiva de Flamengo, poco propicia, se durmieron en un pelotazo largo y apareció Rafael Veiga para definir en la primera importante de Palmeiras, uno para el equipo verde. Al límite de la raya, de fondo de Palmeiras, Flamengo. ¡Oh, Andréas que la deja muerta! ¡Va Dayberson! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Gol de Palmeiras! ¡Va Dayberson lo hizo! Error de Andréas en la salida, señoras y señores. Palmeiras vuelve a estar en ventaja, Palmeiras convierte a los cuatro minutos del primer tiempo de la larga. Palmeiras dos, Flamengo uno, Dayberson lo hizo. Tiene para Gómez, Gómez con la pelota, la saca Gómez, tira fuerte, va sobre la banda, atacando Mikey, corre Mikey, peligro de gol, la toca al punto penal, ahí está, ¡Gol! 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 ¡Amarga Vesuvio! ¡Gol! 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 ¡Gol de Palmeiras! Una rápida jugada, la pelota cayó sobre la zona de la derecha para Mikey, Mikey la cruzó al medio y el remate con Diego Alves pidiendo clemencia para que no lo fusilaran. Termina inflando la red, marcando el primero, temprano, temprano, Palmeiras consigue el gol de la apertura. Cinco minutos con 40, Palmeiras uno, Flamengo cero, justo de cara a toda la torcida de Palmeiras. Una jugada claramente preparada. David Luis la viene colocando al centro para Andreas Pereira. Andreas que la viene entregando para David Luis. David Luis para Andreas. Andreas con la pelota, la ha perdido. La hacemos de Iverson. Apuesta el gol, apuesta el gol, apuesta el gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Amarga Vesuvio! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de verdad! De Palmeiras, de Iverson. Se equivocó a Andreas Pereira y la pelota se la llevó el nueve que ingresó para jugar el seplementario. Picó, corrió, definió, cobró, gritó, fetejó. Y Palmeiras, Palmeiras acaricia otra vez la gloria eterna. Palmeiras dos, Flamengo uno, cuatro del segundo tiempo de Iverson. Lo que nunca le puede pasar a un jugador que quiere salir jugando es lo que le acaba de suceder a Andreas Pereira en la salida. Va poniendo pase largo Gustavo Gómez. Muy buena pelota para Maike. Habilitado Maike por derecha. Al medio está el primero. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Palmeiras! Apareció Rafael Veiga de cara al arco de Diego Alves para romper el cero en el centenario. Cae el primero, cae la apertura del tanteador. Está ganando Palmeiras y gana el Verdao. ¡1 a 0! Un buen jugador jamás piensa una mala jugada. Miren lo de Gustavo Gómez y hay que plantear caminos que no lleven a lo evidente, la sorpresa. Nadie dio por sentado la proyección por derecha. Está el alargue en juego. Ahí está saliendo desde el fondo David Luiz. El balón que vino para Andreas Pereira la perdió con Deiverson. ¡Te lo dije! Deiverson va por el segundo. ¡Está gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Palmeiras Deiverson! Prácticamente en la primera pelota que toca el número 9. Que entró para esto, para lastimar en el alargue marca el segundo. La emoción de Deiverson. Las lágrimas que ganan los ojos del delantero brasileño. Para poner el 2 a 1. Por ahora es gol del título. Vuelve a estar en ventaja el Palmeiras. Ahora 2 a 1 frente al Flamengo. Esto es el que da pan a perro ajeno. Pierde el pan y pierde el pan.